¿Sabes qué es coleccionar? Todos los seres humanos somos coleccionistas. Por intuición, guardamos juguetes, monedas, billetes o cualquier objeto que tenga valor sentimental. Pero en muchos casos, esas reliquias nos dan sorpresas, siendo verdaderos tesoros. Hoy el hecho de coleccionar se deriva en otras funciones sociales de gran relevancia. Siempre se ha tratado de reunir, seleccionar, clasificar, potenciar y conservar un objeto por encima de su función principal y su valor original. Por eso te queremos invitar a la Segunda Convención Numismática Binacional Colombia-Venezuela. Un evento de entrada libre que se realizará el 17 y 18 de febrero en el Hotel CCT Caracas y el 1 y 2 de marzo en Colombia. Los visitantes podrán disfrutar de un salón privado donde un grupo de seleccionados especialistas estarán ofreciendo avalúos de sus piezas de colección completamente gratis. Además de comprar y vender artículos coleccionables como monedas, billetes, medallas, fichas, documentos, alcancías, juguetes, barajitas o cualquier otro tipo de antigüedades y piezas de valor histórico. También en este encuentro se realizará una jornada académica con conferencias gratuitas, de manera virtual y presencial. Para mayor información visita nuestras redes sociales arroba numismática en y arroba numisubastas o en la página web www.numisubastas.com 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 www.numisubastas.com